Las regiones de Cusco y Arequipa están en constante conflicto por el proyecto de irrigación Majes Iguas II. Así da cuenta José de Echave, director ejecutivo de Cooperación. En entrevista con nuestro director Juan José Beteta, de Echave señala qué se debe hacer para evitar este conflicto y cómo el gobierno está manejando este tema. Dos importantes regiones del sur del Perú, Cusco y Arequipa, están casi en pie de guerra por un problema relacionado con el río Purímac y el proyecto Majes Iguas II. Estamos con José de Echave, investigador de Cooperación, para que nos explique exactamente cuál es el origen del problema, cómo ha manejado el gobierno esta situación y qué es lo que se debe hacer para evitar lo que podría ser uno de los conflictos más fuertes de este año. ¿Qué tal José de Echave? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, sí, definitivamente creo que este es un tipo de conflictos que se van a reproducir con mucha frecuencia, lamentablemente en los próximos años. El tema del agua se va a convertir, ya es un tema sumamente delicado. El Perú está caminando a una situación de estrés hídrico y un recurso tan importante para las actividades económicas, para la vida de poblaciones urbanas y rurales va a ser sin duda un tema de preocupación. Y este es un buen ejemplo de un típico conflicto que se va agudizando por preocupaciones, por percepciones que me da la impresión han sido mal atendidas. Esto nace de un gran proyecto de irrigación que es este proyecto de Majes Iguas. Es un proyecto que busca represar las aguas en la parte alta de la cuenca de Río Apurima, que es una cuenca que nace en la provincia de Cayoma, en Arequipa, y que de Arequipa empieza a descender, va hacia la provincia de Espinar y Cusco y después sigue su rumbo hacia Apurima y Huancabel, que es una cuenca amazónica. Ahí hay un problema, porque la gente de Espinar siente que a la hora que baja el agua del río, si uno represa, de repente ellos se van a quedar sin agua. Y ese es el origen del conflicto. Sí, sin duda, ahí está el origen del conflicto. La provincia de Espinar es una de las provincias altas del Cusco, es una provincia ganadera. Es una provincia que además está en una etapa de crecimiento, de desarrollo de un conjunto de proyectos productivos, tanto agropecuarios como también proyectos mineros, pero también de crecimiento y demanda urbana que está en aumento de manera muy significativa. Entonces, ven en esta posibilidad de un proyecto de represamiento de las aguas de Río Apurima, que es afluente de los principales ríos de la provincia de Espinar, una amenaza que lamentablemente no ha sido bien atendida, que no ha sido esclarecida por las autoridades. ¿Qué es lo que no ha hecho el gobierno? ¿Cuál ha sido su actitud frente a esta situación? Me da la impresión que en este conflicto, como en muchos otros, se ha subestimado, digamos, la capacidad de reacción de la población y se ha subestimado también y no se han atendido, no se han respondido adecuadamente las preocupaciones legítimas que tienen las poblaciones frente a estos conflictos. El tema central es que frente a una posibilidad de represamiento, la preocupación que existe es que eso le quite el recurso hídrico a la zona, a la provincia de Espinar. ¿Y eso cómo se demostraría si le quita o no le quita? Básicamente lo que se planteaba, y cualquier persona que conozca un poco de estos temas, se necesitaba hacer un estudio de balance hídrico, que era el estudio central. Sin embargo, el estudio de balance hídrico fue reemplazado con estudios mucho más específicos, como un estudio que buscó hacer una confrontación de oferta y demanda para esta parte de la cuenca de Río Apurima, que sin duda ni por asomo es un estudio que permita, digamos, encontrar las respuestas y enfrentar las preocupaciones en la provincia de Espinar. Y ni siquiera para un análisis serio, riguroso, sobre el impacto que podría tener un proyecto de Angostura. Es decir, el camino riguroso debió ser la elaboración de un estudio de balance hídrico y se optó por el camino más fácil de este tipo de estudios, que además se han hecho en dos meses, tanto el estudio de impacto ambiental como este estudio que buscaba evaluar, digamos, la oferta y la demanda de la provincia de Espinar frente a la cuenca de Río Apurima. Claro, porque la gente de Espinar lo que dice es que lo que se ha debido medir es la cantidad de agua estacionalmente a lo largo de un año, y no solamente escoger los momentos donde hay más cantidad de agua para que a través de esos estudios más pequeños o limitados no se pueda, digamos, asegurar, ¿no es cierto?, la demanda que ellos tienen de agua. Así es, un estudio de balance hídrico permite hacer evaluaciones en época seca, en época de lluvias, ver proyecciones históricas previas, proyecciones futuras. Era la manera correcta y adecuada para un proyecto que nadie duda, que es un proyecto importante, nadie está en contra, nadie puede oponerse a proyectos de irrigación, sin embargo, en el camino, las preocupaciones de las poblaciones deben ser atendidas adecuadamente. Ahora, el gobierno ha tenido una sola... ¿Cómo ha atendido este problema? Ellos tienen una organización, una comisión de alto nivel... ¿Cuántos se encargan de ver este asunto? Sin duda, la manera como se ha encarado al conflicto muestra una secuencia de comportamiento y reacciones inadecuadas, porque finalmente se busca intervenir cuando ya el conflicto ha entrado a una fase, como dice la Defensoría, de escalada y de estallido, y por lo tanto de pérdida de confianza. Entonces, ese es un primer gran error que en este caso se ha producido, como se han producido en otros casos anteriores. Entonces, reacción tardía, y por lo tanto una serie de decisiones mal tomadas, reemplazos de estudios, como mencionaba hace un rato. Pero además es una intervención desordenada, porque por un lado se interviene a través de una comisión especial, que son las típicas comisiones que se enfrentan, que buscan actuar como bomberos para apagar los conflictos, y por otro lado está la intervención de la Autoridad Nacional del Agua, intervenciones que no han sido adecuadamente coordinadas. Entonces, por lo tanto, sin duda ha habido una falta de liderazgo frente a un conflicto que haya seguido escalando. ¿Y qué es lo que debería reemplazar esta falta de un solo interlocutor? ¿Cuál es la alternativa a esto? Tal como están las cosas, nosotros percibimos que hay que dar espacio para crear una verdadera comisión birregional entre autoridades de Arequipa. Yo creo que las autoridades recién elegidas de Arequipa y el Cusco, me da la impresión que están en mejores condiciones para tratar de encauzar este conflicto por vías institucionales, de diálogo democrático, y que además cubran las preocupaciones técnicas que se han planteado en un proyecto de naturaleza. Tenemos dos autoridades recientemente elegidas, con un grado de legitimidad importante, tenemos autoridades provinciales también recientemente elegidas, y creo que ahí hay un espacio importante que, creo yo, son los actores destinados a recuperar liderazgo político frente al conflicto. Y también un poco de paciencia y preparar un verdadero estudio, ¿no? Que probablemente demore más. Ese es el segundo camino clave. Me da la impresión, si no se pasa la valla de un estudio riguroso de balance hídrico, que seguramente, como señalas, va a demorar más, pero es lo que va a permitir, digamos, despejar las dudas, ¿no? Y avanzar con mucha más seguridad para, digamos, encauzar este conflicto entre dos regiones que, sin duda, no solamente coexisten históricamente, que sin duda también hay disputas claras, pero entre dos regiones que se complementan y que están destinadas a complementarse, porque lo que está ocurriendo, digamos, en la zona macrosur, en términos de desarrollo de un conjunto de proyectos, no solamente proyectos de irrigación, proyectos agrícolas, proyectos mineros u otros, implica niveles de coordinación y de liderazgo político de parte de las autoridades elegidas, que va a ser sumamente necesario. Y además la legislación contempla formas organizativas de enfrentar este problema, ¿no? Eso es lo que llama poderosamente la atención, porque la ley de recursos hídricos manda crear un consejo de cuenca, en este caso para la cuenca del río Apurímac, y eso no se ha hecho. Y el consejo de cuenca busca convocar actores, demanda la presencia de las autoridades de las dos regiones y de todos los actores económicos que tienen que ver con el tema de los recursos hídricos. Entonces, ese es un tema crucial que va, sin duda, a colaborar en causar este conflicto por vías institucionales y de diálogo, ¿no? Gracias, José.